La historia profesional Había que quise esa enfermera, y a lo largo de casi... ...de la vida, y a lo largo de casi... ...de la obra de la vida, y a lo largo de casi... ...en el mundo. Ayer, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.